Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, hoy vamos a probar una base de maquillaje que ha llegado a mis manos y que me llama muchísimo la atención lo primero llevo un maquillaje de ojos usando unas nuevas sombras de MAC que seguramente las habréis visto ya ayer, creo si no lo habéis visto os dejo el enlace abajo en la cajita de información para que le echéis un vistazo la base que vamos a usar hoy es de Rodeal y es la Airbrush Makeup Foundation dice que es una heavy duty foundation paste o sea que es una base de maquillaje muy densa y que llega a tener una alta cobertura dependiendo como la difuminemos podemos ir desde una cobertura baja hasta una cobertura alta y eso me llama mucho la atención dice aquí que se puede usar también como corrector que podemos ir desde baja hasta cobertura total y que se difumina muy bien en la piel el tono que yo tengo es el 02, a ver como funciona, si que es verdad que es pequeñita y es muy compactita, espero que está un poco manchadita es muy compactita, viene en una cosilla así, vamos a ver que tal es, vale, es como un super paste yo creo que el tono me va, es muy muy densa, el tono me va muy bien, super super densa, como pasta voy a utilizar mi beauty blender sin lugar a dudas y que lo que voy a hacer para dar un poquito más de jugosidad lo que voy a hacer es coger un poquito con un pincel y aplicarla, uff, mirad lo densa que es super pasta en plan de sin lugar a dudas como si fuera un corrector, esto va a ser muchísimo voy a coger un poquito y lo voy a poner en la palma de mi mano y de ahí voy a ir cogiendo lo de la beauty blender, vale vamos a ir directamente, no vamos a distraernos demasiado, no llevo nada de prebase en el rostro y vamos a ver que tal va wow are you kidding me? mirad la cobertura que tiene es muy muy pesada pero se difumina bien se deja difuminar podéis ver y según más lo difumino más sobre se va quedando la cobertura pero mirad que no es nada pesada pensé que iba a ser super super densa es un poquito como que te da la sensación de que diréis que como que arrastra un poco el producto para poder difuminarlo porque es muy pesado en consistencia pero según lo vas difuminando en la piel se integra muy bien en la piel y no se, no la notas pesada para nada wow veis ahí lo pesada que es me da la sensación que si no difuminara tanto podría conseguir una muy 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 alta cobertura evidentemente cobertura total como dice sin lugar a dudas por estoy trabajando mucho y estoy cogiendo muy poco producto y estoy difuminando mucho mira todo lo que me queda ahí en la mano y ya tengo casi toda la cara aplicado entonces si quisiera conseguir una cobertura un poco más alta simplemente no difuminaría tanto si que es verdad que tengo la sensación de que tienes que arrastrar un poquito el producto para poder difuminarlo bien vale que tiende a a sentarse wow pero es que se extiende impresionantemente bien si lo estáis viendo es una cobertura súper alta pero a la vez es súper cómodo el tono me va perfecto ya sabéis que soy un nc25 nc30 en mac para que tengáis una referencia no la veo absolutamente nada pesada y la veo con una cobertura media ahora mismo ahora que la he trabajado y la he difuminado la veo con una cobertura media no la veo con una cobertura full vale pero porque he usado muy poquito producto y lo he difuminado y lo he integrado mucho en la piel se puede integrar con mucha facilidad bueno facilidad se integra mucho en la piel pero cuesta un poquito trabajarla porque tienes que difuminar un producto que es muy denso voy a usarla en tema corrector de lo que quedaba no he cogido nada de producto vale es lo que quedaba de haberlo puesto en la mano a ver es cuando lo tocas así lo notas mega denso pero luego en la piel no lo ves nada pesado nada denso no se nota cargada en la piel ni al verla ni la sensación tampoco que notas es nada cargada no se si como corrector me da una pequeña sensación corrige muy bien pero me da una pequeña sensación de que voy a notar que me acentúan los pliegues porque es una formulación muy 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 densa como base creo que lo voy a llevar mejor que como corrector ya os lo digo noto un poquito que ya va asentando no asentan las líneas pero no se hace pliegues pero como que me está intensificando un poquito las texturas que tengo en esa zona como corrector no me va a gustar que no quiero dejar perder el producto que tengo aquí porque esta base no es nada barato y voy a intentar intensificar un poquito en la zona de aquí para que veamos la cobertura sobre todo por las pecas que tengo y podamos ver la cobertura que nos puede llegar a dar aunque para mí no me gusta nada pero vamos a probarla por hecho de probarla se aplica una segunda capa sin ningún tipo de problema tal como decía las indicaciones se puede modular al acabado que tú quieras tenía una rojez o una cosita y no veo absolutamente nada cobertura total para mí demasiado pero bueno he utilizado apenas nada o sea que este tarrito que son 20 gramos creo que puede dar para mucho para mucho porque incluso me ha sobrado de usar además o sea que si fuera por una cobertura un poquito más suave más liviana podría haber utilizado la mitad del producto que he utilizado vale vamos a ver como lo vemos de primeras yo cuando me acerco veo una cobertura total o sea total total pero sí que la veo cuando ya llevas esta segunda capa la veo un poquito más artificial en la primera capa la veo un poquito más natural un poquito más sutil un poquito más suave más integrada esta sí que la veo es una cobertura total la veo muchísimo más intensa menos natural vale en tema de secado la veo ya totalmente integrada al rostro no la veo resecante para nada no la veo que se esté metiendo en las líneas de expresión lo único que noto es un poquito más de textura en esta zona de aquí y también en la zona de las de la frente ligeramente vale y eso claro es que es una textura mucho más densa así que es verdad que es una textura como cremosa densa entonces no la noto resecante voy a acabar el resto de los productos de rostro y ahora venimos con un acabado para ver cómo nos ha quedado y luego ya volveremos dentro de unas horas vale vale chicos ya he acabado todo el resto de maquillaje de rostro todos los productos se han aplicado con muchísima suavidad no he empolvado el rostro no he aplicado ningún tipo de polvos y los polvos de sol, el colorete, el iluminador todo se ha difuminado con muchísima facilidad ahora que la llevo unos minutos puesta sigo sin notar que se haya acumulado en ningún sitio pero sí que es verdad que el acabado final lo veo demasiado intenso para mí, no me gusta demasiado no estoy notando que se estén haciendo más texturas de las que ya tenía se ha difuminado con mucha facilidad, está perfecta la veo muy muy bien así que vamos a ver cómo dura dentro de unas horas unas 8 o 10 horas dependiendo del día y a ver qué tal está bueno chicas, han pasado un montón de horas y esto es lo que os decía el otro día en el vídeo de Sen yo creo que puede ser porque sea muy tarde que esté muy cansada porque ahora tengo los ojos que me van a reaccionar un montón así pero bueno, os quería grabar vamos a ver el resultado final vamos a revisar cómo está la base vale, ya os conté que la veía con mucha densidad una base bastante cubriente bastante de alta cobertura porque apliqué dos capas la verdad es que estoy muy sorprendida de cómo está la situación no noto que se han hecho texturas añadidas de las que ya tenía un poquito cuando os dije al principio cuando estaba aplicando la base en esta zonita de aquí no se han hecho absolutamente nada de pliegues no se han hecho pliegues en ninguna de las zonas más allá pero sí que he notado un poquito, un poquito que se ha abierto un poquito aquí la base se ha abierto, se ha quedado un poquito como muy ligeramente como a parches pero muy 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 ligeramente yo creo que puede ser por el que haya aplicado la segunda capa sobre todo en esta zona que no necesita aplicar una segunda capa de mayor cobertura y a lo mejor esta zona de aquí tenía que haberla evitado porque no venía para nada no me servía para nada esta zona de aquí normalmente la tengo perdida la tengo bastante bien tengo parte un poquito más suavecita pero sigo viendo la base de una forma uniforme toda esta parte de aquí igual que la nariz no tan cubriente como cuando he aplicado la base evidentemente pero sí que se ha perdido muy poquito como podéis ver se ve el colorete y el iluminador o sea que la base sigue estando no me disgusta no noto la piel ni cargada ni la noto reseca ni la noto con que se haya marcado ni texturas ni líneas de expresión noto la base que está en el rostro lo que sí que os aseguro lo que sí que siento es que en mi piel no me veo con una base de cobertura muy alta no me veo esa segunda capa que apliqué creo que me sobraba la quería probar para enseñarosla y para ver cómo quedaba la base con cobertura alta me gustó mucho la aplicación bueno cómo se quedó nada más aplicar a la primera capa me gustó muchísimo así que creo que lo voy a dar más pruebas lo voy a probar más veces a ver si puedo haberlo probado más veces para cuando haya subido el vídeo y os puedo dejar alguna anotación y Silvia de edición os puede contar un poquito pero me ha gustado es una base que me ha sorprendido es una base que es muy densa muy muy concentrada pero se difumina con mucha facilidad como podíais haber visto cuando la apliqué queda una piel muy suave y muy ligera para la cobertura que era no notaba la piel demasiado pesada no la notaba máscara no la notaba demasiado como me puede pasar con otras bases de alta cobertura pero no el acabado que veo no es el que yo busco así que no me he visto cómoda durante el día no me he visto esa sensación de de comodidad ahora mismo tengo la base que se ha perdido ligeramente suavemente y la tengo como si me hubiera aplicado una base de cobertura media y eso es lo que busco así que le daré más pruebas os contaré pero en principio me ha gustado esta base Rodial es una marca de de alta calidad no es una marca barata es una marca bastante especial os voy a dejar abajo en la cajita de información enlaces de donde podéis encontrarla donde podéis comprarla no se vende en todos los sitios por si acaso estuvierais interesadas lo que me ha gustado sobre todo es lo compacto que es la base así que nada me ha gustado la base os voy a dejar el nombre de la base y el tono como siempre también abajo en la cajita de descripción con otros enlaces de otros vídeos de probando de poniendo a prueba productos y ya está creo que ya están espero que os haya gustado como siempre darle deditos hacia arriba os ha gustado el vídeo porque me ayuda a saber que os gusta el contenido que creo y también que si eres nuevo en el canal que te suscribas para que sigamos creciendo y sigamos siendo más en la familia porque son soy una avariciosa y quiero tener muchos hermanos y hermanas y primos y primas así que quiero más gente que se una con nosotros y podamos compartir más esta experiencia del maquillaje tienes el enlace aquí al igual que el enlace para activar las notificaciones justo debajo ahí tienes el vídeo anterior y me relacionas donde me puedes encontrar absolutamente todos los días así que muchísimas gracias por estar una vez más ahí más conmigo ser muy felices y nos vemos mañana chao